saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente en este vídeo voy a compartir con ustedes varias razones por las cuales estoy súper mega optimista con cristo.com y su moneda nativa crow le voy a compartir el posible precio futuro estrategias que yo estoy utilizando y la cantidad de monedas que yo les sugiero como mínimo que usted esté acumulando en este preciso momento mi gente este vídeo comienza ahora ok mi gente tengo que comenzar con esto precio actual de la moneda nativa de cristo.com crow es de 0.63 centavos como vemos aquí vamos a poner aquí rapidito y el precio es su all time high fue de 0.96 centavos ok todos sabemos eso en la actualidad moneda de circulación son de 25.2 billones de monedas suministro total es este que está aquí que es de 30.2 billones de monedas quemaron 70 billones de monedas yo tuve la gran bendición que yo invertí en esta cristo moneda a un precio de 11 centavos entre junio y julio porque porque yo vi que esta moneda anduvo en los 23 de los 25 centavos en al principio del año y dije no esta moneda tiene un gigantesco potencial para alcanzar varios dólares debido a todas las herramientas que la plataforma de cristo.com ofrece ok y miren estoy aún más mega optimista por esta razón mire en la actualidad solamente cuenta con 181 mil 410 holders fácilmente esta moneda puede adquirir varios millones de holders mi gente y miren estamos en el punto de principio de esta moneda porque solamente cuenta con 181 mil 410 holders y como les mencioné esta moneda tiene un gran potencial de alcanzar millones de personas que estén haciendo holding de esta cripto moneda miren yo les aconsejo de que hagan todo lo posible por obtener la tarjeta de débito de cristo.com especialmente esta la de royal indigo o jay y para eso tienen que obtener tienen que acumular básicamente si dividimos 4 mil dólares entre puntos 60 y 63 centavos necesitan 6 mil 349 monedas para poder hacer el staking y obtener es esta tarjeta esta tarjeta le va a dar un ring reimbursement le va a devolver el 100% si usted paga spotify y netflix se lo hacen el reembolso en la moneda nativa de crow y encima de eso cada compra que usted haga le van a dar un 3% y también va a poder tener acceso gratis a los a los cuartos vip de los aeropuertos los famosos lounge so usted puede comer beber pasar un momento relax en un ambiente vip y miren aquí les muestro otra cosita más que yo hago una vez que usted está haciendo el staking con los 4 mil dólares rápidamente se va a elevar el porcentaje de staking en todas las cripto monedas que ellos aceptan para hacer el staking ethereum miren esto 6.5 cuando usted hace el staking con la moneda de usd si la moneda estable es un 12 por ciento bitcoin 6.5 por ciento yo estoy haciendo staking también con de esta chiva y no obviamente con solana 4.5 mil en avalanche está pagando un 6 por ciento y así sucesivamente o polygon también estoy haciendo el staking que me paga un 12 por ciento que yo hago con la ganancia que yo obtengo por medio del staking mi gente yo lo divido en dos partes yo utilizo ese dinero para reinvertirlo en bitcoin y también reinvertirlo en la moneda nativa de cristo punto con crow en eso yo estoy utilizando mi ganancia del staking yo veo más potencial en hacerlo de esta forma usted puede decidir en no hacerlo de esta forma pero está de esta manera es que yo lo hago una vez una vez que yo adquiero el reward las recompensas del staking rápidamente hago un transfer a el wallet de cristo punto com que en la actualidad no están ofreciendo un 16 por ciento estamos ofreciendo un 13 por ciento que de las ganancias yo hago más ganancias todavía haciendo el staking en el wallet de cristo punto com bueno familia aquí les prepare esta calculadora utilizando microsoft excel sabemos de que el precio de la moneda nativa de cristo punto com es de 63 centavos moneda de circulación es de 25.2 billones su market cap actuales de 15.9 billones de dólares cristo punto com está de cacería con vainas ellos están ofreciendo todas estas herramientas que son superiores a las de vainas en mi opinión y lo están haciendo a propósito toda esta propaganda es para precisamente eso llegar a más inversionistas y que más inversionistas estén haciendo el staking de la moneda nativa de cripto punto com que es crow mi gente aquí voy a poner el market cap de vainas que es de alrededor de 100 billones de dólares 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 una vez yo le de entre se va auto general tres ejemplos ejemplo a ejemplo b y ejemplo c la meta es de poder alcanzar esos 25 mil dólares luego voy a aumentarlo a 50 mil y a 100 mil dólares ponga pausa el vídeo para que usted pueda analizar y decidir qué ejemplo usted va a utilizar para poder alcanzar esta meta esta meta no significa ganancia esta meta significa inversión inicial más la ganancia es igual a la meta ok le voy a dar enter y se va auto general los posibles precios futuros de la moneda nativa de crow utilizando los market cap futuros ok miren lo que va a suceder boom ok traducción de esto vamos a enfocarnos en el ejemplo a que lo mismo que yo le voy a describir el ejemplo a aplica el ejemplo b y ejemplo c ok social enfoque la meta es obtener 25 mil dólares eso quiere decir que usted tiene que hacer una inversión inicial de 3 mil 979 dólares que quiere decir eso que al precio actual de 63 centavos usted va a obtener 6 mil 316 monedas y si cripto.com sube a 3 dólares con 96 centavos usted va a tener una ganancia de 21 mil 21 dólares eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial en 5.3 veces inversión inicial más ganancia es igual a 25 mil dólares luis yo no tengo el dinero mano 3979 dólares es una inversión inicial muy grande para mí ok yo te tengo el ejemplo b que quiere decir que solamente tienes que invertir mil 989 dólares que al precio actual de 63 centavos vas a poder obtener solamente 3 mil 158 monedas pero para poder tener esta ganancia de 23 mil 11 dólares la moneda tiene que subir a 7.92 centavos la moneda de crow me refiero y para que eso suceda el market cap tiene que ser de 200 millones de dólares que yo pienso que esto puede ser algo viable si si lo puede ser crow puede llegar a siete dólares con 92 dólares si lo puede o lo puede lograr y así sucesivamente tal y como le expliqué aquí es lo mismo que aplica acá y de igual manera acá luis no tengo los mil 989 dólares está bien pues búsquese mil 326 dólares ok que va a poder obtener dos mil 105 monedas basado en los 63 centavos recordemos que si la moneda baja 25 centavos es muchísimo menos la inversión inicial que tiene que hacer ok eso vamos a subirlo a 50 mil dólares o louis no yo que yo no quiero 25 mil dólares yo quiero 50 mil dólares boom aquí está eso necesita hacer una inversión inicial de siete mil 958 dólares para poder obtener 12 mil 632 monedas ok ponga el vídeo en pausa y así usted analice qué ejemplo es el más que le conviene a la realidad económica financiera de ustedes actualmente ok eso si desea 50 mil dólares esta es la inversión inicial si desea obtener 50 mil dólares con inversión inicial muchísimo menos es esta pero acuerden de que la moneda tiene que alcanzar los siete dólares con 92 centavos si desea invertir menos o ya usted tiene estas cuatro mil doscientas monedas vamos a decir que usted tiene cuatro mil doscientas monedas y se hace yo voy a esperar a que el precio suba a 11 dólares con ochenta y ocho centavos y ahí ya tengo 50 mil dólares ok si desea 100 mil dólares vamos a poner la cantidad aquí 100 mil dólares boom y así sucesivamente ponga el vídeo en pausa para que usted pueda analizar cuál es su situación en la cual usted puede hacer esta inversión inicial y así sucesivamente voy a ponerlo aquí en 25 mil dólares aquí está miren qué sencillo es tratar de calcular y hacer predicciones utilizando microsoft excel mi gente si les gustó el vídeo déjeme saber su comentario si no le gusta el vídeo también déjenme saber su comentario yo leo cada uno de sus comentarios y aprendo de cada uno de ustedes mi gente nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace